Bienvenidos y bienvenidas al apartado sobre publicidad en medios sociales. A continuación repasaremos qué son los medios sociales, qué tipos de redes sociales existen y los principales formatos publicitarios que podemos encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Comencemos. ¿Qué son los medios sociales? Son un conjunto de plataformas digitales que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por el usuario y que se desarrollan sobre los fundamentos de la web 2.0. Son medios sociales los blogs, las redes sociales, los proyectos de colaboración como la Wikipedia, los agregadores de contenido y los mundos virtuales de los videojuegos. Como soportes publicitarios se caracterizan por la posibilidad de abrir canales de comunicación más próximos al público objetivo. Promueven un feedback inmediato estableciendo un diálogo marca-consumidor y pueden desarrollar estrategias menos intrusivas que las convencionales. Además, la posibilidad de microsegmentación permite hacer que las campañas lleguen a donde quiera el anunciante, incluyendo zona geográfica, edad, sexo y otras características. Los formatos publicitarios en las redes sociales tienen una oferta de formatos específicos que ampliaremos más adelante. Primero veamos por qué es importante la publicidad en las redes sociales. Estas redes son espacios que ocupan un gran porcentaje del tiempo de consumo de Internet de los usuarios españoles y por ello son plataformas muy atractivas para las marcas anunciantes. Según la IAB, los internautas españoles dedican 4,84 horas a la semana a su perfil de Facebook, 3,62 horas a YouTube y 3,42 horas a Twitter. Además, las redes sociales se han convertido en una importante fuente de información para el consumidor y en la que confían los usuarios a la hora de buscar información sobre un producto o una marca. Estas plataformas ofrecen la posibilidad de generar un diálogo con el público objetivo y también ofrecen la oportunidad de incrementar las ventas y la notoriedad, sin provocar una gran saturación. Pero las redes sociales no son todas iguales. ¿Qué tipos de redes sociales existen? No hay una clasificación unificada que considere las redes sociales en función de unas características determinadas. Su tipología se ha planteado desde muchos puntos de vista. Por un lado, el Observatorio de Redes Sociales de The Cocktail Analysis diferencia entre las redes sociales puras, aquellas comunidades virtuales que surgen para compartir afinidades, como Facebook, Twenty, Hi-Fi, LinkedIn, Twitter, etc., de las redes sociales no puras, aquellas que fomentan formas de relación comunicativa más o menos inmediata, como por ejemplo Skype, Messenger o WhatsApp. Otra propuesta extendida es la que parte de la clasificación de los portales de Internet, diferenciando entre redes sociales horizontales o generalistas y verticales o especializadas. Las redes horizontales son aquellas que no tienen una temática definida, están dirigidas a un público genérico y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios al acceder a ellas es la interrelación general, sin un propósito concreto, como Facebook, Google+, Hi-Fi o Twenty. Las redes sociales verticales son aquellas especializadas en alguna temática y se crean para dar cabida a los gustos e intereses de las personas que buscan un espacio de intercambio común. Estas se pueden clasificar a su vez por temática, por ejemplo, de viajes, minv.com, tripadvisor, por tipo de usuario dirigidas a un público específico, como por ejemplo a los profesionales en LinkedIn y Viadeo. También se pueden clasificar por el tipo de actividad, microblogging, como por ejemplo Twitter, y por tipo de contenido compartido, por ejemplo, compartir fotografías con Flickr y Pinterest. Cada red tiene unos formatos publicitarios propios, con unas características y especificaciones particulares. Veamos a continuación los formatos más utilizados en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, las redes sociales más extendidas en la actualidad en España. Comencemos por Facebook. Facebook es la red social que cuenta con mayor número de usuarios en todo el mundo y una de las más atractivas para los anunciantes, ya que ofrece distintas posibilidades creativas. La oferta de Facebook se presenta bajo la forma de una suite de formatos publicitarios, cuya tarifa está relacionada con el impacto de las campañas, combinando el número de visualizaciones y la tasa de penetración, es decir, la cobertura de las publicaciones sponsorizadas. Los formatos más característicos son los anuncios sociales, el formato más clásico de Facebook, cuya ubicación puede ser tanto en la sección de noticias como en el lateral derecho del muro. Una vez elegido el texto e imagen a publicar, se ofrece una puja por el anuncio en base a dos modelos de precio, coste por clic o coste por mil impresiones. También existen los anuncios sponsorizados. Se muestra una reseña publicitaria a los amigos de un usuario que ya es actualmente seguidor de la página del anunciante en Facebook. Y por otro lado tenemos los anuncios de post de página y el formato ofertas, que se nutren del contenido de la fanpage y permiten impactar tanto a los seguidores de la página como a las que todavía no son fans. El objetivo final es la generación de interacciones con el contenido por parte del usuario o bien, en el caso de las ofertas, conseguir una venta o promoción exclusiva a través de Facebook. En junio de 2014, Facebook hizo públicas nuevas opciones para los anunciantes. Las dos principales novedades están relacionadas con la posición de los anuncios. Por un lado, los anuncios integrados ya son compatibles con las plataformas móviles y tendrán el mismo aspecto en dispositivos móviles, en tabletas y en la web. Así, las marcas que publican contenidos publicitarios en su fanpage pueden mejorar el impacto de sus campañas en sus suscriptores internautas móviles. Por otro lado, las marcas pueden colocar en la página que aparece después de desconectarse de Facebook, la logo page, una publicidad en formato revista para los seguidores o no de la marca. El precio de los anuncios de Facebook se basa en un sistema de subasta por el cual se compite por las impresiones en función de la puja y el rendimiento. Por lo tanto, los anuncios de Facebook no tienen un coste establecido. Cuando se pone el anuncio en circulación, solo cobran por el número de clics que reciba o por el número de impresiones del anuncio que se muestra. Pasamos a los formatos publicitarios en YouTube. Según el informe publicado por IAB, YouTube es la segunda red social más utilizada en España. Solo por detrás de Facebook y ha atraído no solo la atención de los usuarios, sino también de los anunciantes, que ven la plataforma de vídeo como una forma efectiva para dar a conocer sus marcas y productos. Esta empresa fue adquirida por Google en 2006 y ofrece una gran variedad de opciones para escoger el target de la campaña que se quiera desarrollar, que contiene opciones similares a las que hay en una campaña de AdWords. Edad, sexo, localización, intereses. Los principales formatos que vamos a repasar son, en primer lugar, los anuncios de display. Son los típicos banners. Aparecen en todas las zonas, a excepción de la página principal. Están disponibles con formato de anuncio de 300x250 y aparecen a la derecha del vídeo en cuestión y sobre la lista de sugerencias de vídeos. En segundo lugar, los anuncios de superposición in vídeo, que son superposiciones transparentes que aparecen en el cuadrante inferior del vídeo. En tercer lugar, los anuncios through view, in stream. Son anuncios de vídeo que se pueden saltar y se insertan antes, durante o después del vídeo principal. Y en cuarto lugar, los anuncios in stream, que no se pueden saltar. Son anuncios de vídeo que se pueden insertar antes, durante o después del vídeo principal y es obligatorio verlos antes de poder reproducir el vídeo seleccionado. Hay varios formatos más que se pueden consultar en la web de Google. El precio de los anuncios depende de muchos factores. Google y YouTube maneja básicamente dos modelos. Puja coste por mil y también coste por mil fijo. La puja viene marcada en gran medida por la demanda y la relevancia y el coste por mil fijo está condicionado por la profundidad de la segmentación y la negociación. Para más detalles podéis ver el capítulo 6. Pasamos a los formatos publicitarios en Twitter. El uso de Twitter ha aumentado en España. Ya cuenta con 5 millones y medio de cuentas y es la tercera red social más usada. Desde 2010, esta red de microblogging incluye publicidad y ofrece varios formatos. Por un lado, los tuits promocionados. Consisten en mostrar una publicación, un tuit del anunciante, en el timeline de los usuarios o en la sección de buscador, independientemente de que estos sigan o no a la marca que se está promocionando. Se utilizan para promocionar un tuit concreto. Este formato es interesante para difundir un mensaje específico o para promover una oferta concreta. Se puede segmentar el público objetivo al que dirigir el tuit, para que los resultados sean óptimos. Es el formato más conocido de todos y, hasta ahora, el más utilizado por los anunciantes. También están las cuentas promocionadas, que son cuentas destacadas de usuarios de Twitter, habitualmente empresas, que se destacan en el a quién seguir y que permiten aumentar el número de seguidores de un determinado perfil. Twitter sugiere estas cuentas promocionadas dependiendo de los intereses de los usuarios. Detecta qué empresas son las que interesan a la marca y las propone. La selección de usuarios a los que mostrarles la cuenta se realiza en base a un algoritmo que analiza a los seguidores que ya hay y mostrando la cuenta a usuarios similares a los que ya la siguen. También existen las tendencias promocionadas, que consisten en hacer que el producto o servicio que se quiere dar a conocer figure entre los trending topics de Twitter. Se diferencia del resto de tendencias en que se ubica en primer lugar y va acompañado de un indicativo de que es publicidad. Las tendencias promocionadas sirven para crear temas de conversación en masa. El objetivo de este formato de publicidad introducido por un hashtag es crear marca o promocionar un evento concreto. En la imagen podéis ver todos estos tipos de anuncios ejemplificados. El pago se realiza cuando un usuario hace clic o interactúa, retuitear, responder, seguir, favorito, con ese anuncio promocionado. Solo se cobra por la primera interacción que realiza un usuario, no por las siguientes. Por ejemplo, si un tuit promocionado se retuitea, cualquier seguidor que resulte de ese retuit es gratis. Por último, tenemos los formatos publicitarios en Instagram. Esta red fue comprada por Facebook en abril de 2012 y cuenta con casi 300 millones de usuarios activos en todo el mundo. En Instagram, de momento, solo grandes marcas pueden promocionar en Estados Unidos imágenes y vídeos que se identifican con la etiqueta esponsorizado. Tanto para aumentar la eficacia de las campañas de los anunciantes como para respetar los gustos y deseos de los usuarios registrados, los internautas pueden mostrar su opinión y ocultar los contenidos promocionados que no sean de su interés a través de un botón representado con puntos suspensivos. El objetivo principal de este único formato en Instagram es hacer que los anuncios se muestren de la forma más natural posible, de forma que si un anuncio te interesa, seguro que seguirás más a esa marca y, con esa publicidad, llegar a una audiencia más amplia y comprometida con la marca en sí. No importa tanto el éxito publicitario de una campaña como el número de likes o comentarios, como los recuerdos que esas campañas provocan en la mente del usuario. Instagram ha ampliado los anuncios a Canadá, Reino Unido, Francia y Australia y queda pendiente su expansión al mercado hispanohablante que se ha anunciado para finales de 2015. Y es todo por ahora. Gracias por vuestra atención y no olvidéis consultar el manual Planificación de la Publicidad Online si queréis revisar o ampliar estos contenidos. Hasta pronto.